Lo tenemos en línea a Mauro Fernández, colega, periodista de Radio 2, de Corrientes. Estamos muy preocupados por lo que ha pasado allí en Corrientes. Es terrible, en pocos minutos, en una hora, 300 milímetros, es imposible. En una ciudad que, como cualquier otra ciudad, tiene una logística para poder sacar el agua de lluvia. Pero 50 milímetros, no 300 milímetros. Y esto ha producido muchísimo, muchísimo problemas. Realmente gente que está sufriendo, pasándola muy mal. Mauro, gracias por estar ahí. ¿Cómo va? Buen día. Hola Gustavo, buen día para vos, para tu equipo, para toda tu audiencia. A ver, contame cuál es el panorama hoy, cuando el agua ya se ha retirado y queda el desastre, ¿no? Ahí veía comerciantes que han perdido casi todo, todo. Sí, exactamente. Bueno, todos sabemos que después de una crecida como la que se vio, o de una inundación, siempre queda el desastre una vez que el agua se retira. Y eso es lo que está pasando hoy aquí en Corrientes, porque a pesar de que ya hoy tenemos una jornada bastante linda, con un sol espléndido y 21 grados aquí en Corrientes, pero lamentablemente los barrios periféricos de la provincia son los que todavía continúan, en algunos casos, con zonas que la familia no puede ingresar a sus viviendas, por eso también se están haciendo trabajos en esa zona, justamente para sacar el agua y terminar de habilitar la zona para que esa gente pueda volver a sus casas. Pero dentro de poco, dentro de una forma muy lenta, mejor dicho, las familias en la jornada de hoy van a volver ya a sus homicidios, teniendo en cuenta que los trabajos empezaron ese mismo día, el día domingo, por la tarde. Una vez que la lluvia mermó aquí en la provincia, ya los trabajos de Sauer empezaron rápidamente por parte del gobierno aquí en Corrientes. Mauro, lo que pasó era realmente inevitable, como pensamos muchos, o se podría haber hecho algo que no se hizo, se postergó alguna obra que estaba en carpeta que había que hacer y no se hizo, o, insisto, esto tiene que ver con los problemas de cambio climático y cada vez vamos a lamentablemente enfrentarnos a situaciones como estas. Mirá, acá en la capital se hizo hace un año y medio atrás un programa que se llama el Plan Hídrico, justamente que era para evitar las inundaciones una vez que llovía, porque siempre teníamos ese problema, sobre todo en las principales avenidas de Corrientes, una vez que llovía, siempre tardaban en escurrir el agua, inclusive terminaban ingresando a los homicidios. Esto se hizo un trabajo, se hicieron obras que duraron muchísimos meses, y bueno, y esto se logró erradicar, pero es como voy a decir, justamente esto está preparado para lluvias que son de 50 hasta 100 milímetros que puede ocurrir en una provincia, pero hasta en Corrientes llovió 330 milímetros en dos horas, algo que diríamos que es muchísimo y que ningún lugar estaría preparado para ningún plan hídrico, tampoco ningún trabajo de obras, para poder erradicar tanta cantidad de agua en tan poco tiempo. El problema, Mauro, es Raúl Vázquez, te saluda, ¿cómo estás? El problema, Mauro, radica tal vez que, bueno, el gobierno planteó que, o por lo menos las autoridades locales dijeron que, de alguna forma, esto fue el desastre ambiental como nunca se ha registrado, y el temor que queda es a que esto se repita, que las obras empiezan a ser absolutamente necesarias para ver si esta nueva realidad no hace tanto daño como hizo en estos días, ¿no? Exactamente, ese es el miedo que se tiene, inclusive el servicio meteorológico también no es muy alentador para las próximas horas y los próximos días aquí en Corrientes, porque sigue anunciando lluvias para la provincia, por supuesto de un mayor milimetraje a lo que fue el día domingo, se habla de que mañana, inclusive el día sábado, podemos tener lluvias que alcanzan los 60 o 50 milímetros en toda la jornada, pero prácticamente esto es algo que suele ocurrir en Corrientes, son lluvias comunes, digamos, pero nada a lo que fue el día domingo, por eso también se están en este momento obras que se estaban haciendo, se están acelerando en este momento, pero también se está yendo contra reloj y también en una condición bastante difícil, porque esos lugares donde se hacían, se estaban haciendo esos trabajos, todavía se han inundado. Tengo entendido, Mauro, también que viste, uno habla de la lluvia, sin embargo también tengo entendido que hubo ráfagas de viento que alcanzaron los 150 kilómetros por hora, esto, bueno, trae voladuras de techos, caída de árboles, cortes de energía eléctrica, y todas las cuestiones que se suman a lo que implica una inundación, ¿no? Ese también es un riesgo de que se abra menos, pero que también lo hace que la situación sea muy compleja, ¿no? Exactamente, sí, hubo ráfagas de viento, pero esto justamente hay que explicar cómo fue, porque esta ráfaga de viento se dio en el sector, digamos, donde está más alejado de lo que es el microcentro de corrientes, en parte, sobre todo de Ruta, ya esa zona donde hay mayor zona boscosa, en esos lugares fue donde ocurrió esta ráfaga de viento, exactamente hubo voladuras de techo, inclusive la Facultad de Derecho, de aquí en la capital, que está cerca de lo que es una ruta provincial, aquí en Corrientes, sufrió una voladura de techo en un sector que está en construcción, y bueno, fue uno de los daños importantes también que ocurrieron en la provincia. Mauro, recién hablabas del servicio meteorológico, ¿no? Y los anuncios. Sí. ¿Estaban advertidos de esta lluvia? ¿Los habían informado bien? ¿O los sorprendió? Se sorprendió, porque sí, había alerta de lluvia, inclusive se había emitido una alerta naranja, justamente para la provincia, pero nunca se esperó que sea de tal magnitud. Recordemos que aquí en Corrientes veníamos ya durante todo el verano con alertas amarillas, inclusive con alertas naranjas, pero nunca pasaba de que era tan intenso, por ahí lluvia mediodía, lluvia una hora, dos horas, y terminaba. Pero siempre se cumplía con la alerta que se emitía por parte del servicio meteorológico. ¿Qué pasó esta vez? Se emitió la alerta, se dio a los comunitados, se dieron las prevenciones, pero la tormenta superó cualquier expectativa y superó también cualquier, justamente cualquier pronóstico que se esperaba aquí en la provincia. Y cualquier plan de asistencia. De contingencia, sí. Dios mío, ¿cómo lo viviste vos en particular? ¿Cómo se vivió? ¿300 milímetros en dos horas? Es una locura, es estar abajo de una... De lo que yo en los seis meses. De la agua. Sí, exactamente. Mirá, en mi caso particular, yo vivo en una zona que estamos a unos 15 minutos de lo que es el centro de Corrientes. Generalmente esa zona no se inunda muy de seguido. Tiene que llover muchísimo para que esta zona se inunde. Y bueno, y esto fue lo que pasó. Me sorprendió. Pero porque esto empezó alrededor de las 3 y media de la mañana, aproximadamente, de la madrugada del domingo. Empezó primero con una lluvia común, después esto fue acelerando. Y ya para lo que fue a las 5 de la mañana, no se veían las veredas. Para que te des una idea de cómo quedó la zona. No se veían las veredas. El agua entraba a las pasas. Teníamos que tratar de juntar, poner encima de algunas mesas algunos elementos, por ejemplo, como heladera, freezer, cosas que puedan sufrir si se llevaban a mojar, digamos que no podías repararlo más, para poder seguir y tratar de aguantar lo que se podía. A las 6 de la mañana se termina de cortar la luz, porque se venían cortando por sectores, en los distintos barrios justamente. Pero era eso lo que emitió un comunicado la Dirección Provincial de Energía aquí en la provincia, de que se cortaba solamente en modo prevención. No era por ningún tipo de que había pasado algo, o que había, inclusive se había dicho que había explotado una planta transformadora. No, eso se desnidió. Solamente se dijo que era preventivo por la fuerte tormenta que estaba ocurriendo en la provincia. Cerca de las 3 de la tarde, recién, en mi caso particular, aclaro, hubo casos que tuvieron mucho más tiempo sin luz, se volvió a tener energía eléctrica. Mauro, abrazo grande para vos, para todo el pueblo correntino que tanto quiero, y ojalá un desastre así no se repita. Abrazo grande, gracias. Un dato de color rápido, te digo, Gustavo. Hoy empiezan a volver los evacuados que estaban en las escuelas, empiezan a volver hoy a sus domicilios. Así que es la parte positiva de todo esto. Abrazo grande, Mauro. Un abrazo querido. Un abrazo. Un periodista de Radio 2, así en Corrientes, contándonos las consecuencias de una tragedia terrible. León suisin continuo, eh.